Supongamos que quiero implementar una pasarela de pago en mi aplicación móvil Flutter El proveedor de esta pasarela de pago tiene SDKs para Android y para iOS Sin embargo no tiene un SDK exclusivo para Flutter Pero no es que no podamos consumir estos SDKs Lo podemos hacer mediante Platform Channels Es decir, vamos a escribir código nativo Y desde nuestra aplicación móvil Flutter vamos a consumir y recuperar los datos del código nativo Esto es muy similar a lo que se conoce como Native Modules en Rack Native Sin embargo a diferencia de Rack Native En Flutter nosotros podemos decidir utilizar ya sea Objective-C o Swift para el caso de iOS Y para Android podemos decidir utilizar Java o Kotlin Vamos a escribir dos librerías nativas en iOS y en Android Y vamos a consumirlas desde Flutter utilizando código Dart Estas librerías nos van a permitir detectar los cambios en ubicación del dispositivo Mediante el acceso al GPS Vamos a pedirle el acceso a la ubicación del dispositivo en Android y en iOS En Android vamos a detectar si el GPS está activado o no Y si el GPS está desactivado Vamos a mostrar un diálogo muy similar a lo que hace Google Maps Para que al momento de darle aceptar se encienda el GPS Al ser este un curso de desarrollo de aplicaciones móviles con Flutter avanzado No voy a explicar los conceptos básicos de desarrollo nativo para iOS y para Android Utilizando Swift y utilizando Java Simplemente voy a explicar el código que estoy utilizando para mis Platform Channels Antes de seguir las clases de este capítulo Yo recomiendo aprender los conceptos básicos de desarrollo nativo con Swift para iOS y para Android con Java